Es la denuncia de un indignado padre de familia, quien denuncia a sus propios hijos de intentar arrebatarle el 80% de sus bienes. Yo lo que quiero es recuperar mis mitos que me corresponden de acuerdo a la ley. ¿Qué ha pasado con sus hijos? Los hijos son rebeldes, rebeldes se han rebelado contra uno, por lo que es por la ambición al dinero. La penosa historia de Victoriano del Esmiro, Abanto Machuca, inicia tras la muerte de su ex esposa, Celia Salazar Salir Rosas, cuando sus cuatro hijos, Freddy, Rosa, Miguel y Luis Enrique Abanto Salazar, intentan dejar sin efecto la sociedad de gananciales, aduciendo que su madre murió por culpa de su progenitor. Si usted va a analizar, revisa desde el divorcio de mi mamá, el abogado de inmediato le dice para que denuncie a mi mamá, claro está, tienes que irte de tu casa y le mandas cuatro cartas notariales a tus hijos. ¿Por qué? Con eso los alejó a mi papá de sus hijos. El 17 de agosto del año pasado, la Corte Superior de Justicia a la Libertad emitió medidas de protección a favor de Victoriano Abanto, donde ordena a sus hijos abstenerse de golpear, agredir o amenazar de forma directa o indirecta, además de quedar impedidos de acercarse a su padre en una distancia de 300 metros a la redonda. Transcurrieron tres días y los hijos de Victoriano lo trasladaron de Virú a Trujillo, para que firme un acuerdo conciliatorio, donde el denunciante renuncia a su porcentaje de los terrenos y solo admite un 20%. Mi papá les está sorprendiendo en todo, de verdad, el abogado entonces, no lo conoce, les está sorprendiendo en todo, de verdad, de mi mamá, de tu mamá, no de tu papá, de mi mamá, es bueno, en el proceso se puede mostrar, pero en la sociedad de ganancial no lo han querido, hay cosas que ustedes conocen de los temas legales, que las pruebas se presentarán en su debido momento. Gracias. 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 Gracias.